¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro boletín semanal. Cuando realizamos operaciones de mantenimiento en tuberías o recipientes a presión, podemos realizar tareas de inspección visual remota a sus interiores para encontrar discontinuidades relevantes en la soldadura, como lo pueden ser socavados, excesos de raíz, grietas expuestas, entre otras. Apoyándonos en herramientas de medición integradas en el equipo, se puede hacer más fácil y rápida nuestra inspección. Acompáñenme en esta aplicación. Una vez que tengamos acceso a nuestra área de inspección, introduciremos la sonda. En este caso utilizaremos una punta 3D, la cual nos proporcionará los datos necesarios para poder hacer nuestro análisis. Empezaremos por buscar nuestra soldadura y acomodar nuestra punta para tener una buena imagen en pantalla. Hacemos la captura. Y activaremos la función de perfil de área de profundidad. Los primeros dos cursores que nos muestra el equipo son para delimitar una de las dimensiones del área y el tercero es para completar esta función. El equipo automáticamente nos dará el punto más alto o el punto más bajo dentro de esa área. Entraremos a vistas para poder colocar este cursor en el área de interés. Aquí podemos ver que nos da el punto más alto, pero nuestra área de interés es el punto más bajo. Aquí podemos ver que tenemos 0.9 milímetros de profundidad. Conforme API 1104, dentro de sus tablas, esta dimensión está excedida y es una indicación rechazada. Al apoyarnos con diferentes herramientas con las que cuenta nuestro equipo, podemos obtener la información necesaria para determinar si una indicación es aceptada o rechazada. Como observamos en nuestra inspección, la indicación está fuera de los parámetros establecidos por API 1104 para un socavado, por lo que nuestra pieza está rechazada. Esperando esta información les sea de utilidad, los esperamos en nuestro siguiente boletín. Gracias por ver el video.